hola hola bienvenidos a un vídeo más amigos pues quiero decirles de que me voy a ausentar por varios días de los vídeos siempre vamos a estar allí pero el punto es de que voy a ser operado el día de hoy estamos aquí en la fecha 17 así que yo sé que no va a estar viendo durante varios vídeos verdad pero esperando qué que comprendan mi situación que estoy pasando por la hora verdad este problema ya lo he traído desde hace tiempo pero no no había que no había querido y hacerme los chequeos por por no por no faltar a los proyectos del canal soy api pero ya no ya no se pudo más o sea sí o sí me tengo que operar así que aquí estoy grabando este pedazo de vídeo antes de entrar al quirófano a la cirugía saluditos y ahora pues ya me encuentro aquí en espera en espera en espera como unos 40 minutos me van a meter al lugar donde me van a operar la verdad de que nunca había pasado por una cosa de estas y pues no sé cómo va a salir esto así que gracias por ver el videito gracias a las personas por dejar comentarios ahí para levantarle el ánimo a uno muchísimas gracias y pues que el charly tenga que operarse quiero decirles de que no afecta nada de los proyectos aquí en el canal seguimos aquí con los chicos merci el gato y la carmen de momento así que gracias por ver el videito amigos ya salí de la operación y me acaban de traer mi desayuno bueno creo de que por ahí dicen que se complicó un poco vamos la verdad es que yo no me acuerdo de nada lo único que me acuerdo es de que el doctor el anestesiólogo es hora de dormir la anestesia va y enyectó algo pero para que durmieras me imagino la anestesia va ajá desde ayer no he comido nada desde la mañanita ajá son los dos huevos que no he comido así sin sin tortillas sin nada ajá pero estuvo bueno porque así te hicieron rápido la operación entonces pues entonces pues me operé de la del apéndisis que ya cuando uno está enfermo se llama apendicitis va el apéndisis pues se me inflamó y este es un problema que yo había traído desde hace varios años ya como en el 2020 que me empezó pero se pudo controlar aparte de que al hospital donde fui pues no me habían dicho que era eso y me dieron otros medicamentos la cosa que se me calmó el dolor y pues en esta ocasión ya no se me calmó el dolor yo me la calmaba con con la certal compuesto y y y la certal compuesto me puse 3 va 3 2 2 y me tomé 3 pastillas y y no se me calmó entonces como que ya era de preocuparse según dicen de que ya estaba como en la tercera fase de la estaba bien inflamada ajá ya se había reventado un poco pues la cosa que me me abrieron aquí la la panza loca jajaja 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 mira esa playera me voy a llevar por cuando entre materiales de mañana y va a haber trabajo macizo y que si ahora no voy a poder porque si uno hace fuerza se le abre esa cosa va no tienes que hacer fuerza para nada dice que tienes que guardar reposo bastante así y alguien también jajaja 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 jaja jajaja jajaja jajajaja 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 y con una gran hambre estaba ayer y no pude comer es que también estuve pensándolo mucho porque no me quería operar no me quería operar porque nunca me ha operado y no quería andar por la vida operado porque ya la vida ya no es igual bueno pero después yo me puse a investigar esa enfermedad investigue investigue como una hora investigando de una camilla porque me dieron tiempo para pensarlo y en el tiempo que me dieron pues estuve investigando y pues se llegó a la conclusión de que no hay otra forma de curarse más que sólo la operación como esa enfermedad si no estaba informado igual mi papá de eso más que todo el papá murió de eso porque lo operaron pero no lo operaron bien y como es algo interno pues no sabíamos y estaba bien operado y después de la operación si mucho duró como tres semanas bueno o sea después de la operación salió del del hospital y y pues ya solo fue enfermedad sin enfermedad porque le dejaron mal como es un corte del intestino que le hacen a uno lo dejaron mal y rapidito murió mi papá como como tres a cuatro semanas aguantó y se murió aparte que él era diabético y es más eso más de chingar entonces pues yo tenía miedo de morirme va porque nadie se quiere morir creo que nadie se quiere morir yo no me quería morir la cosa que ya desperté a ver qué tal cómo sigue esto como me duele pero mi modo toca toca dijo la luz bueno ya no termina mejor ahorita va a caminar un poco aquí adentro bueno y aquí continuamos amigos pues si está está bastante complicado operarse no es nada fácil vean me ha dado mucho sueño también me ha dado mucha fiebre por aquí está mi esposa me ha traído un vasito fresco saben algo que si me gustó de que me trajeron un fresco tan rico vean lo vamos a mostrar acá ok lo único que la comida si está media rara pero un fresco si está buenísimo es un fresco de jamaica este es mi almuerzo muy delicioso es un fresco de jamaica con piña así que me ha estado dando muchos dolores en la parte donde está la operación creo que no me voy hoy voy a estar aquí todo el día de hoy mañana también si no estoy mal al parecer según el informe del cirujano que ya tenía reventada la apéndisis se estaba perforando y por eso es de que me tengo que quedar un par de días más para que me administren antibióticos la comida si no me gusta mucho yo no como salpicón yo no como arroz y eso menos pero bueno eso me trajeron el día de hoy buenos días buenos días quiero decirles a todos los suscriptores que ya estoy mejor gracias a dios ya me siento bien estamos amaneciendo en un nuevo día más adelante ahorita mismo vinieron a sacarme sangre para hacer más exámenes según dicen que es para ver cómo sigo pero ya saben lo que hacen pues ayer vino mi mamá y mis hermanos mi mamá me estaba contando de que esto del apéndisis es algo bien duro la otra vez hubo un señor que se le reventó totalmente ahí en jabalí dice y le tuvieron que rajar toda la todo lo que es el estómago, toda la panza la cosa que fue una experiencia bien dura entonces pues de alguna manera creo que fue bueno operarme en este momento si no me hubieran rajado toda la panzota y dicen que le lavan los intestinos a uno con una manguera y un montón de cosas eso sí debe ser duro porque estar con el estómago abierto increíble pero gracias a dios pues no pasó tanto a ese nivel me operaron de inmediato y estaba indeciso porque si estaba indeciso nunca me he operado y daba miedo, no quería andar por la vida operado pero bueno tocó, tocó así que ya oí que el tercer día de estar aquí va, tercer día ¿a medio día cumplió? no tercer día no segundo día segundo día estar aquí ajá entonces pues aquí vamos a seguir igual les estaré comentando como voy de momento pues me siento bien si es posible el día de hoy me voy a casa después de mediodía a ver qué tal todo me va no se sabe de momento me han puesto un montón de medicamentos hasta la barba me creció mire no me gusta andar cargando la barba así y ni el bigote porque se me mira feo es que el bigote me sale todo ralo mire y me sale todo chutudo, todo feo entonces prefiero andar bien rasurado ajá y ahorita no me han traído mi desayuno pues sí amigos entonces y a esta hora de la mañana pues ya me han traído mi desayuno al parecer me trajeron frutas por acá miren vamos a ver si es que viene creo que es como kiwi vamos a ver ay 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 es difícil hacerlo con una mano perdonen amigos ah sí es kiwi y unas uvas verdes ajá y por acá gelatina pues bueno miren una gelatina de fresas esto es lo que me trajeron el día de hoy de desayuno no sé si es de fresas o de uva vean y apareció un atolito también por acá tenemos el atolito al ser de incaparino para toda la energía entonces ese es el ese es el desayuno y esta es mi cama mire que duro es estar en esa cama pero bueno que más le puede hacer uno amigos gracias por suscribirse a nuestro canal soy chapín ya somos y pues con esto me despido gracias por suscribirse al canal soy chapín ya somos 195 mil gracias y les pido que siempre dejen su like que compartan los videos que activen la campanita para que más personas se puedan suscribir pronto pronto los 200 mil gracias y en facebook ya somos más de 70 mil seguidores amigos vamos bien vamos bien